En muy buenas Youtube, aquí Soke comentando Yo hoy os traigo un live con el subfusil MP11 de diamante Y bueno, pues debo ser el único enfermo del mundo Seguramente, de la comunidad de Caluti que tiene el MP11 de diamante Pero bueno, como me tocó el modelo de Goliat Pues me mata bastante y me ha costado Relativamente poco sacarme el subfusil de diamante Muchos veréis la balde diamante y tal, que supongo que la consiguió yo también Pero bueno, vamos a hacer un live con el subfusil Para que veáis como es de bonito O bueno, bonito entre comillas Y bueno, pues vamos allá A ver que nos sale un duelo por equipos Bueno, y nos ha tocado creo que una partida empezada Duelo por equipos, no sé, esta cosa es la que me he preparado bien Me encanta tirar un pen nada más en hacer Esto no me gusta Y bueno, viola Acabo de ver a uno allá Uop, ah, he visto dos, de hecho Uno Y el otro está por abajo A recargar Vale, hay otro creo Este no era el que he visto No, no era Te pillé Hay otro Espera, voy a hacerles la trama Ups Este está muerto Uy, tú no estás muerto Estamos pillando bastamente, ¿no? Bueno, mi equipo Yo no Por aquí creo que viene gente Sí, viene gente, sí Tranquilo, es que la he visto Pero me ha pillado En movimiento Tengo uno aquí a la izquierda Te mueras Este misil me viene a mí, creo Sí, pero ha fallado Eh, y el otro no ¿What? A ver, aquí hay la cámara de muerte De este misil Claro, claro Es una MOAB El misil es una puñetera A MOAB Me lo roba Un poco ladrón tú, ¿eh? Vale, van a irnos por detrás Ahora, creo Uno, hay más He visto más Ah, están con un fusil de asalto Ahora sí, esto ya me puedo defender De lejos, ya habéis visto Pero Eh No voy a encararme Con un tío que tiene su fusil ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy aquí, tú Madre mía Se ha vuelto loco, ¿eh? He hecho todo el lío Bueno, vamos Estoy viendo el silenciador por aquí Sí, he visto un silenciador ¿No me ha visto él? Se está viendo en serio Y lo vi en la cabeza ¿Este qué hace disparando Con la troika? Estoy viendo Un salto de oído cerca mío Aquí Pongo bombardero Y no tengo balas Así que el bombardero Va por allá Vale, lo he tirado un poco mal Eh Voy a subir otra partida No os preocupéis Porque esta ha quedado demasiado corta Una partida empezada Así el vídeo queda un poquito más largo Mierda, tío No me podía volver con el bombardero Encima me hace la última baja a mí Bueno Como os digo Voy a subir otra partida Que me he metido en una empezada Y ha molado, la verdad La partida ha molado bastante Pero Bueno Eh Mira, es que O sea, me he puesto primero Fijaos lo poco que he jugado de partida Y me he puesto primero Y a poco más Me pongo primero de la partida global Así que bueno Voy a jugar otra partida Vale, gente En cuanto haya cargado el siguiente mapa Pues nos vemos Así dura un poquito más el vídeo Nos vemos ahora Bueno, pues segunda partida Gente Mapa de solar Seguimos haciéndolo por equipos No quiero que os alarguen mucho el vídeo Ya os he dicho Pero bueno Como no ha sido cortito Y os estáis poniendo también Con los likes Últimamente Y todo eso Por cierto El vídeo de ayer Os gustó mucho El de los suministros Lo dejaré arriba en una notación Que no le he dicho antes Os gustó mucho Recibió bastantes likes Y todo eso Y muchos comentarios Y la bomba de NEA también Ayer estoy bastante contento Porque hubo mucho feedback En el canal y todo eso Así que bien Yo contento Ya sabéis Estoy buscando Los enemigos Que tienen que estar naciendo por aquí Acabo de ir a saltar por aquí A mi derecha, gente Efectivamente Vale He nacido aquí Mierda He fallado muchos tiros Espera Voy a irles por aquí Porque seguramente Me estén esperando Y no es plan Vale Igual debería coger Algún arma en el suelo Porque he desperdiciado Bastantes balas Voy a pillar esta bal Y así luego No haya disgustos Sin balas Buena Qué raro Que aquí arriba No haya nadie Vale Acaban de matar Un compañero aquí Mierda Este cristal no está roto Putada Voy a esperar a que pase Ahí está Quería entrar a por él Pero el cristal Estaba sin romper Y era un poco putada Buena Teléfono Voy a mutarme el micrófono Mientras suena el teléfono Vale Ya ha dejado de sonar el teléfono Le muestro un momento Para que no moleste Porque sé que suena bastante fuerte No mato a nadie Con el bombardero Yuppie Es divertido Voy a sacar la bal El otro Tengo un poco de miedito A asomarme Recargamos esto A poner contra esta esquina Recargo No, no puedo recargar esto Ya tengo pocas balas Así que yo lo suave Por aquí No Muy Cómo me ha dejado, tío Le había oído, tío Mierda, ese también Ese me ha visto atrás de la ventana, ¿no? Supongo A ver Sí, me ha visto en la ventana Digo, no, tío Madre mía Se le estaba yendo Pero no El tío ha fallado el salto Y me ha caído en la cara, tío Vale Sigamos A subirme por aquí Hostia Me la juego bastante ahí, ¿eh? Uy, ¿dónde vas, toro? Vamos por aquí Otra bal que pillo del suelo Está lleno de balas el suelo O sea, ese bal of duty Adán Cedwalvare, tío Esto el rato Bal, bal, bal Solo veo balas En YouTube también Solo se ven balas, yo creo Aquí encima tenemos uno Acá han de meter un mochazo Rico, rico Sacamos la bal Tengo más puntería con el fusil Que con la bal al final Ya verás tú Tengo un tiempo sin coger la bal Quiero sacarla de diamante ahora Quiero sacar los fusiles de asalto Como habré dicho antes Y bueno, pues estoy con la bal a tope Más o menos Bueno, con la bal a tope no Tengo que ponerme la bal Hostia, que laja ha habido ahí, ¿no? Eh, eh, eh Que me matan, compañero Vale, este lo han matado Tranquilo, que soy yo Madre mía, que lagazo ha metido ese hombre ¿Lo habéis visto? Sube Sube Escala Amprete ese Muerto Hostia, había dos regalos ahí En el fondo Buen tiquito se ha acabado ahí, ¿eh? A ver Eh... Coño Así Había sido un poco noob Al tirar los bombarderos Están ellos abusando mucho De este lado del mapa, ¿no? Me he estado fijando O sea que mi bombardero No va a matar a ni Dios Creo Mira, sí, he matado a uno Pero tenía que haberlo tirado en la otra parte Tenía que haberlo tirado donde estaba yo Y haberme pirado A ver, ¿dónde puedo darles la vuelta a esta gente Sin que me pillen? Creo que por aquí Están todos En donde les he matado ahora con la bal Están todos por ahí Creo que he visto uno allí en frente Sí Apuesto Uf, menos mal que me he echado para atrás Vale, ese vendrá por mí, supongo Así que voy por medio Y este Lo en la rata De puta alcantarilla, colega ¿Qué haces con tu vida? Dios mío ¿Qué haces ahí? Que no es ni normal que campes ahí Que campes en otro sitio Y te digo Vale, pues buena Pero que me campes ahí ¿Qué sentido tiene campear ahí? Esperar que Voy a entrar Y seguir al tío ese ahí Yo soy muy rencoroso O sea, yo los camperos No me gusta una mierda Que me campen así Este tío Ha matado y se ha movido Vale, me acaban de disparar Por la espalda ¿Qué quiero? Dios, casi lo mato Me ha metido un francazo ¿En serio? Joder, este no era el que me ha disparado A ver Vale, ni siquiera me ha dado Pero bueno El juego del autoamuntado es mágico Vale, están campeando mucho En esa casa Así que hemos escarmentado Mis compañeros son unos mancos Porque de pronto es negativo Y esta gente se está pasando de lista Con el camperismo A ver Si es por aquí Míralo, míralo, míralo Es que te piso por retrasado Así de claro Por campero Pisodón Por campero En la cara Zapatazo en la cara Espérate que hay más gente por aquí Vamos a tirarlo a V Y vamos con calma Es que por rata Te acabas de llevar el pisodón De tu vida, campeón A ver, compañero No atasques Espera Que están ahí campeando Vamos a dar la vuelta Con tranquilidad Buen francazo, compañero Y va a venir uno por ahí Que le estoy esperando Va a venir otro Un guetazo de cara Te cojo el mors Con tu permiso Eh, se lo ha llevado a la tumba, tú Madre mía Ha dicho No, no, no coges el mors No Espera, que hay gente ahí arriba He pisado, pero mal Uy, chaval Casi la goza baja Ya, bueno, bueno, bueno Se cae el estadio ya Bueno, gameplay divertido Por lo menos, ¿no? Madre mía Que pisotón le he metido a ese En la cara Por campero, chaval Por campero Entre las casas Bueno, espero que os haya gustado Este doble live Eh, ha sido bastante divertido Por cierto H-Brah Raider No sé que H-Brah Es esta, no la tengo Bueno, la siguiente guía de armas Por las que preguntabais Es la RX Luego tocará la H-Brah Voy en orden Así que bueno, espero que os haya gustado El gameplay, chavales Si queréis más armas de diamante Pues apoyar a saco el vídeo Ya sabéis Me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós I'm waking up I feel it in my bones Enough to make my systems blow Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age To the new age Oh Oh